¡Eh, mi gente! ¿Qué comen, mañoses? Ya estamos rumbo al aeropuerto. Ayer me corté el pelito, un poquito más chiquito. Solo que no me he podido peinar bien porque salí rápido de la casa. Pero ya estamos rumbo al aeropuerto. Nos vamos a Culiacán hoy día. A Sendero, Culiacán. Así que ahí nos vemos. Y nada, muy, muy buenos días. Hoy día estoy un poquito más descansado. Ayer me quedé viendo películas. ¿Cuál vi? ¿Cuál vi? Y hasta me olvidé cuál vi. Ah, estaba viendo Flash, creo. Y, bueno, me vi el partido de México. Me vi el partido de Perú. Así que ha sido un día muy bonito porque descansé. ¡Por fin! ¡Tranquilas, tranquilas, tranquilas! ¡Tranquilas! 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 ¡Muera gente traite! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Se hizo! ¡Se hizo mi gente! ¡Se hizo! ¡Se hizo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Gracias! Déjenme pasar, por favor. Déjenme pasar. ¡Permiso! ¡Una foto! ¡Corre, corre! ¡Corre, chicas! ¡Chicas! 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 ¡No, chicas! ¡No, chicas! ¡No, chicas! ¡No, chicas! ¡No, chicas! ¡Es imposible! ¡No, no, no! ¡Se pasaron el anto! ¡Ey, tranquila! ¡Alisten! ¡Lo coming! ¡Vian a ser! ¡No, pero yo quería poco con ella! Pero la gente me empujó bien feo. ¡No, no, no! ¡No, pero yo quería poco con ella! Oigan, denle paso, denle paso, denle paso. A ver, ¿te ayudo? Ay, qué linda, muchas gracias. ¿Con qué? Suelta este si quieres, suelta este. Ahí está. ¡Córrele, córrele, córrele! Ay, perdón, me tocó ayudar acá en el chofer. ¿Esta también es, eh? Gracias. De nada. Oigan, échale la porra a Nicola. ¿Quién es, mami? ¿Quién es? Papá. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dele espacio? No, pero ¿qué dijiste? ¿Qué ibas a decir? Chicas, nos tenemos que irnos por el Buenatardísimo. Gracias. Yo te ayudo, Nico. Marisa. Lauriz. No. No, 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 no. Ay, mi pinche huele. No, 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 no. ¿También te llevó a dejar? No, 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 no. Chicos. Comen camarones. Mirola. Mire, porque qué rico. Bye, chicos. ¡Suscríbete!